Un saludo a todos, mi nombre es Antonio López, soy vicario parroquial del Buen Pastor y os mando este mensaje desde un lugar emblemático y muy bonito aquí en Toledo. La entrada a la ermita de la Virgen del Valle, por este lugar pasan, yo diría que todos los días, cientos de personas, unas haciendo deporte, otras caminando simplemente, paseando, pero siempre con esa mirada a la madre. Y desde aquí es desde donde quiero invitaros en este contexto de año jubilar en torno a la Virgen de Guadalupe a peregrinar, a caminar hacia ese santuario, porque de María aprendemos muchas cosas, pero una de ellas y de las que a mi modo de ver más valor tiene es el significado de la vida cristiana como camino, como un peregrinaje hacia el encuentro con ella, con María y desde María a Jesús. Gracias. 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 Gracias.